El amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que no importa si me llamas, para el mismo. Y yo no soy el mismo, pero es mi credo, me atropecieron, abrázame fuerte, un trago de buena suerte, prefiero morir junto al fin, a no verte. El amor cuando es verdad, es uno solo, no me preguntes por qué, he sido bueno contigo. Solo sé que eres mi religión, que no importa si me llamas, para el mismo. Y yo no soy el mismo, que es mi credo, te atropecieron, abrázame fuerte, un trago de buena suerte. ¡Primero morir junto a ti, a no verte! Y yo no soy el mismo, que es mi credo, me atropecieron, abrázame fuerte, un trago de buena suerte. ¡Primero morir junto a ti, a no verte!